Y esto va para todos los bondieros y cumbiamberos de México y Estados Unidos. Y esto va para todos los bondieros y cumbiamberos de México. Y esto va para todos los bondieros y cumbiamberos de México y Estados Unidos. Y esto va para todos los bondieros y cumbiamberos de México. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Con sorteo récords! ¡Vamos a bailar! 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 Grupo negador ¿Y cómo la gozan en Sanquillo, Coahuila? León, Guanajuato y San Luis Potosí León, Guanajuato y San Luis Potosí